Luz Salgado demuestra una vez más su cinismo. Esta señora ha salido a criticar al canciller Héctor Béjar por anunciar que el Perú se retira del Grupo de Lima. Luz Salgado dice que esto es preocupante porque el Grupo de Lima lucha por la democracia y las libertad. Es increíble el descaro con el que habla esta señora. En primer lugar el Grupo de Lima se ha dedicado a conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro sin aportar nada para defender los intereses del pueblo venezolano. El Grupo de Lima nunca se ha pronunciado en defensa de los trabajadores venezolanos. El Grupo de Lima no representa al pueblo de Venezuela que sufre una crisis económica por la errada política económica de Nicolás Maduro. Además, si hay alguien que no tiene moral para hablar de democracia es Luz Salgado. Ella fue parte del Fujimorismo de los años 90. Luz Salgado siempre fue una de las más férreas defensoras del dictador Alberto Fujimori. Es decir, Luz Salgado defiende una de las dictaduras más corruptas de la historia del Perú. Por eso no me sorprende haber visto a Luz Salgado apoyando a Keiko Fujimori todos estos años. Ella quiere que la hija del dictador lleve a la mafia Fujimorista otra vez al poder. En estos últimos meses vimos a Luz Salgado más golpista que nunca. Ella estuvo apoyando a Keiko Fujimori en su plan golpista de no reconocer a Pedro Castillo como el ganador de las elecciones presidenciales. No debería llamarnos la atención si Luz Salgado pide la vacancia de Pedro Castillo. El Fujimorismo nunca dejará de ser golpista. Gracias. 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 Gracias.